Deportivo Pereira se convirtió en el primer equipo visitante que se lleva un punto este semestre del Estadio Metropolitano, le sacó el empate a un gol al Atlético Junior y se mantiene además séptimo en la tabla con 18 puntos. Leonardo. Lo malo para el Pereira es que sigue siendo el primer candidato para el descenso directo cuando solo faltan 5 fechas para el final del torneo. El Deportivo Pereira viajó a Barranquilla con la convicción de no alejarse de sus rivales directos en la lucha por el descenso. Pero en la primera jugada de riesgo del partido, cuando apenas transcurría el minuto 6, el lateral Haider Palacio desbordó por la derecha y se la cedió al goleador Carlos Baca, quien con doble remate venció la resistencia de Prono Velázquez. El panorama no pintaba bien para la visita. Luego el cuadro Matecaña intentó emparejar las acciones, sobre todo con el defensor Anselmo de Almeida, pero no tuvo fortuna frente al uruguayo Berbia. Creo que Pereira se planteó bien, se llevan un punto valioso para ellos, pero yo creo que hay que seguir trabajando para mejorar ahora en Bogotá, que es lo importante. Ya en la segunda parte las cosas variaron, pues el junior no generó opciones de gol para rematar a su rival y cuando restaban 3 minutos para el final, un contragolpe de Fernando Uribe, quien le cede la pelota al uruguayo Mario Jiménez, resulta en el gol del empate. No jugamos bien, eso está claro, pero muchas veces se tiene que jugar de esa manera para poder ganar un partido. Al final el Pereira se llevó a un punto de Barranquilla, que lo sostiene en la lucha por no descender. El América empató esta tarde su cuarto partido jugando como local en el Pascual Guerrero, donde solo ha podido sumar una victoria en 7 presentaciones y esa es la explicación de su prematura eliminación de los cuadrangulares. También le dijo adiós a la meta de los 27 puntos el colero del campeonato, el envigado, que cayó en Ibagué frente al Deportes Tolima. Y comenzamos precisamente en Ibagué con esta jugada que genera el argentino Rodrigo Marangón y su remate golpea la mano de Dubán Hernández. Aunque no haya tenido intención, eso es pena máxima porque detiene la trayectoria del balón. Muy bien sancionado el penalti por César Penagos. Aprovechó Rodrigo Marangón y amagó y apuntó a la mitad de la cancha. Tolima es sexto con 19 puntos y envigado colero con apenas 9 unidades. En el Pascual Guerrero el América necesitaba ganar para mantener por lo menos la esperanza matemática, pero no lo consiguió. Vino este centro de Gerson González y Pedro Tavima se anticipó en el cabezazo para poner a ganar al equipo de Diego Maña, que este semestre ha sido muy flojo en calidad de local. Y el empate para la equidad llegó también con una jugada de costado. El centro es de Wilson Carpintero y Erli Alcázar aparece ahí detrás, libre de marca para el 1x1 final. Equidad está en el puesto 16 con 12 puntos y el América está penúltimo con apenas 11 unidades. Estos dos equipos están al borde de la eliminación. El Cúcuta asumió su tercera victoria del torneo y con 13 puntos en la tabla sigue obligado a terminar una campaña perfecta en lo que resta del torneo. Su rival de hoy, el Boyacá Chico, está en la misma situación con 14 unidades. Mauricio. Germán, por su parte el Once Caldas derrotó 2-1 al Cali, pero para clasificar a los cuadrangulares tendrá que pensar primero en ganar mínimo 4 de los 5 partidos que le faltan. Hoy el campeón del fútbol colombiano Once Caldas tenía que ganar para no quedar eliminado. A los 7 minutos un cobro de costado fue concretado de certero cabezazo por Juan David Ramos en la portadilla de Sebastián Blasquez para el 1x0. El segundo es un golazo que fue fabricado por el volante Sebastián Hernández, quien recorrió media cancha. Ya en el área eludió a su rival y la dejó servida para el peruano Johan Fano para convertir el 2x0. El descuento llegó en el segundo tiempo a la salida de un tiro de esquina que aprovechó Dubier Riascos. Con este triunfo el equipo de Javier Álvarez deberá seguir ganando para entrar a los cuadrangulares. Y en la frontera el Cúcuta le ganó al Boyacá Chico 2x0. El conjunto motilón comenzó ganando por un penal que no existió y que pitó el árbitro Luis Sánchez. Cobró Luis Narváez y puso el 1x0. El segundo gol llegó por parte de César Augusto Arias. La pelota salió desde la mitad de la cancha enviada por Roberto Peñalosa y el delantero anotó de cabezazo. Nos faltaron más goles. Me parece que encontramos área, buenas opciones de gol. Como siempre dejamos de meter muchas pero bueno, encontramos un buen resultado y esto nos brinda confianza. Con este resultado el conjunto de Jorge Luis Pinto se alejó de la cola del torneo. Y para aspirar a entrar entre los ocho deberá ganar los cinco partidos que le restan. El que anda sobrado de cuentas es el líder del Deportivo Independiente Medellín que anoche llegó a los 33 puntos con su victoria de domicilio sobre el Deporte Esquindío. Otro de los equipos que está en el grupo de los candidatos a la eliminación. Jackson Martínez ha jugado con Medellín 12 partidos y en todos se ha hecho gol. Incluido el último frente al Deporte Esquindío, donde se ratificó como el goleador del fútbol colombiano. Esa es la mentalidad que tengo. La idea es seguir así y no dar la guardia. Tenemos un gran equipo y creo que con humildad hemos venido trabajando muy fuerte para conseguir lo que tenemos. El técnico Leonel Álvarez clasificó al Medellín a los cuadrangulares hace dos fechas. Y además le lleva ya al segundo nueve puntos de ventaja. Uno tiene que jugar de la misma manera en condición de local y visitante. Jugar ante nueve defensas no es fácil. Más sin embargo, generamos muchas opciones de gol. La campaña del poderoso Medellín es excelente. Once victorias, ningún empate y solo dos derrotas. Debemos sentirnos satisfechos con esta camada de muchachos que expresan un fútbol y dejan un gran mensaje de un equipo equilibrado tanto en defensa como en ataque. Ahora le ganó como visitante al Deportes Quindío y le significó al técnico Néstor Otero poner a disposición de la Junta Directiva su renuncia. Nosotros somos los únicos que estamos al frente de esta situación. Entonces ya los directivos tomarán sus respectivas decisiones. Medellín sigue imparable en el torneo con 33 puntos. Y eso que tiene todavía cinco fechas más para seguir sumando. Medellín sigue imparable en el torneo con 34 puntos.